Se dice Que de cara a los foros de consulta sobre educación, un grupo de docentes ha hecho hincapié en redes sociales sobre el pasado de Moisés Jiménez y su grupo, quienes pretenden regresar a la dirigencia de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre todo del de Mirna García López, quien se encuentra prófuga de la justicia. ¿Será que en el Magisterio no tienen memoria? Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.